Buenas noches Félix Jiménez fue inspector general de la DEA y nos acompaña a entender un poco más sobre cómo procede este organismo utilizando el caso del pollo carvajal como ejemplo nuestro camarógrafo decía es que siempre dicen que los Estados Unidos tardan pero siempre te capturan es decir, la esperanza que tiene el pueblo de Venezuela es que quizás estas investigaciones puedan llevar tiempo porque ustedes no proceden sin pruebas todas las pruebas contundentes en cada caso, sobre todo una investigación tan grave como el narcotráfico pero al final todos los involucrados en el régimen de Maduro caerán y pagarán por lo que han hecho Bueno, las investigaciones están bastante completas hay más que suficiente evidencia para probar muchas de las acusaciones que se han desarrollado en estas investigaciones lo que sí la DEA y el gobierno de Estados Unidos siempre busca corroboración de varios testigos o sea, este dijo esto pero vamos a buscar la corroboración o sea, que un testigo corrobore el otro para que siempre haya o sea, la credibilidad de lo que está diciendo uno contra el otro y eso es como nosotros llevamos estos casos ejemplo, el caso del Chapo o sea, se trajeron todas esas evidencias con corroboración de lo que hacía el Chapo y por eso fue que se pudo probar este caso bien claro yo me imagino que cuando todo este rompecabezas comience a armarse que ya está casi completo yo no tengo duda en mi mente de que se va a poder mostrar que ha sido una investigación muy altamente investigada y muy bien hecha ¿sabe que cuando uno piensa en números en lo que se ha robado el régimen de Venezuela y habla de 300 mil millones de dólares y allí entiendo que estamos dejando por fuera todo el negocio vinculado al narcotráfico que se ha logrado con cuerpos ilegales de crimen internacional incluso terroristas con la FARC porque a este hombre el Pollo Carvajal lo vinculaban también con la FARC en estas acusaciones uno dice todo esto implica que ha sido una de las más grandes redes de crimen vinculado a la droga en el mundo usted que tiene tanta experiencia ¿cuán grande es esta red que ha representado tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro? Mira para poner esta pregunta que me estás haciendo en perspectiva acuérdate que cuando cuando los carteles de Cali y Medellín el gobierno de Colombia empieza a atacar estas organizaciones básicamente las arrincona en la parte noreste de Colombia y ahí es donde comienzan todas estas relaciones todas estas negociaciones con el cartel del sol luego el cartel de los soles Hugo Chávez donde toda esta organización que ahora o sea el cartel del norte del valle que era el más poderoso en aquel momento con Wilber Salazales Jabón que era una persona que era protegida por el gobierno de Venezuela o sea todos estos cargamentos empiezan a salir y a moverse a través de Venezuela y para llegar a México y luego llegar aquí a Estados Unidos toda esta operación o sea todo este movimiento todo es facilitado por los militares en Venezuela estamos hablando de billones de dólares estamos hablando de sacar droga y traer dinero para tanto Venezuela como para Colombia para que este grupo de la FARC y este otro grupo de Wilber continúen la operación y seguir moviendo la cocaína lo que hemos escuchado es que la DEA grabó tiene videos del pollo Carvajal entregando dinero y también entregando droga no sé si preguntarlo si me lo puede decir pero en esas pruebas me imagino que había intermediarios o personas que estaban interactuando con él es decir esta investigación no se va a limitar al pollo Carvajal y pronto vamos a conocer muchos más nombres esto es una organización por eso es que Venezuela se considera un narcoestado porque desde arriba hasta abajo hay mucha gente envuelta en el narcotraficante y en el narcotráfico y facilitando el movimiento no tan solamente de la droga pero del dinero y participando en todas estas operaciones para lograr y darle apoyo a estas organizaciones tanto de narcotraficantes en Colombia como también a la FARC ¿Usted qué le sugeriría a quienes saben que están en esa lista? Que se pongan en contacto con la DEA e intenten negociar ¿qué le sugeriría a usted? Porque igual están ya en una lista en la que van a caer tarde o temprano Bueno, eventualmente le llegará el día ¿Usted le sugeriría cooperar? Bueno yo nunca rechazo la ayuda de nadie que quiera cooperar lamentablemente cuando uno está muy arriba en estas organizaciones es muy poco lo que puedes dar Lo sé porque si tú eres el cabecilla ¿a quién más arriba vas a dar? Diosdado Cabello está investigado por la DEA No Yo no puedo comentar absolutamente de ninguna investigación si está o no está debido a que no me corresponde hacer ese comentario Lo sé Quiero preguntarle para despedir Esa fue una pregunta que además yo sabía que no me iba a poder responder pero tenía que hacérsela Cuando cuando se dirige a los venezolanos como para que el venezolano tenga confianza en el trabajo de la DEA aún cuando Chávez rompió relaciones en el 2005 Ese trabajo que ha continuado Han pasado muchos años para lograr estas capturas o estas acusaciones formales pero ¿tienen que estar necesariamente fuera de Venezuela para ser capturados o para ser sí capturados por la DEA? Sería ideal o sea por ejemplo cuando el pollo calvajal voló a Aruba ya nosotros lo estábamos esperando porque sabíamos que iba a volar en un avión privado a Aruba iba a pasar la noche en Aruba y luego al otro día iba a continuar para la República Dominicana sabíamos que iba a jugar gallo en la República Dominicana que traían cash para las apuestas que iban a hacer lo sabíamos todo o sea no te quiero decir que nosotros lo sabemos todo pero lo sabemos casi todo muchísimas gracias inspector de verdad por haber venido esta noche discúlpenos las preguntas impertinentes pero teníamos que hacerla de verdad que ha sido muy muy grato tenerlo aquí a un verdadero experto que además ha tenido la gentileza de tener paciencia con todas estas curiosidades que nosotros queríamos descubrir nosotros regresamos luego a esta pausa porque además tenemos al periodista del ABC el corresponsal en Washington quien también tiene los detalles que el ABC pudo descubrir de esta captura del Pollo Carvajal y después otro contacto desde el Zulia ese valiente pueblo que nos ha dado grandes lecciones de cómo seguir peleando por la libertad regresamos en segundos con más